Como saben queridos tecno fanáticos y tecno fanáticas, el día de hoy no les tengo unas zapatillas que se amarran de manera automática sino que tengo un producto que se presentó en Kickstarter, se lo vi al vecino y me pareció interesante, diferente y a la vez innovador así que el día de hoy vamos a desempaquetarlo y probarlo en mis zapatillas Vamos con el video ¿Estás cansado de amarrarte los pasadores de tus zapatillas? Bueno con este producto vas a evitar eso, esa es la idea y conversando con el vecino que tiene el ya tiempo utilizándolos me dice que es espectacular entonces decidí yo adquirir este producto que esta ya fue la segunda generación que se encontraba en Kickstarter y compré dos, ellos tienen tres niveles, en caso de que seas un niño el imán es un poco más débil si eres un joven un poco más fuerte y si eres adulto es más fuerte aún sobre todo si haces ejercicios también tienes la opción de que si haces ejercicios pues los imanes se atraigan de manera más fuerte y de esta forma no se vayan a despegar cuando estás haciendo ejercicio entonces yo compré el más fuerte para adulto y sobre todo para hacer ejercicio y eso es lo que vamos a probar el día de hoy vamos a retirar, acá vamos a ver en la parte interna que están las instrucciones y a la vez vamos a tener un accesorio adicional para al final poder mantener el pasador o la parte final del pasador en un extremo entonces yo ya acabo de ver un video de más o menos cómo hacerlo entonces yo lo que voy a hacer ahorita es simplemente retirar he visto de que, ah wow, 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 ahí ustedes pueden ver lo fuerte que puede ser perdón wow, entonces ellos recomiendan de que al momento de utilizarlo pues lo hagamos este giro y lo despeguemos pero sí, ahí ustedes pueden ver que es recontra fuerte yo lo voy a instalar en una de las zapatillas que tengo yo que usualmente utilizo para hacer ejercicio y vamos a ver qué tal trabaja compré dos, uno gris, uno negro ellos tienen diferentes colores dependiendo del color de tu zapatilla para que haga juego o en caso de que quiera hacer un poco guachafín también puede variar un poco con la tonalidad de los colores entonces lo que yo voy a hacer es instalarle una de las zapatillas y ahorita venimos para mostrarles cómo ha sido el proceso está bacán, vean ustedes hola, miércoles, se vio por ahí, se vio por acá ¿por dónde se vio? vamos a verlo otra vez wow, wow señores, me ha tomado mi tiempo y les explico por qué debido a que estas zapatillas, sobre todo donde nosotros colocamos el pasador tiene una forma totalmente distinta a las de una zapatilla normal fuera de que no hay una división sino que cubre toda la parte superior del pie por lo tanto es difícil, no difícil, es diferente al tutorial que vi para poderlo instalar de todas maneras no es complicado simplemente tienes que adecuarte a la forma del zapato y de esta forma poder colocar este accesorio entonces podemos ver que ha quedado perfecto la idea es que una vez que ustedes lo colocan antes de cortar el pasador lo que tienen que hacer es ver si es que está muy ajustado si está muy suelto y adecuarlo al ajuste que sea ideal para ustedes luego de ello dejen, antes de cortar el pasador, dejen un poco de pasador en caso de que tal vez quieran soltarlo un poco más y la idea es que durante unos días, dos o tres días que están utilizando la zapatilla con este accesorio vean si es que es la medida adecuada y si consideran que necesitan soltar un poco más pues tienen un pasador, un poco más de pasador de sobra, porque como les digo la idea es que una vez que han colocado el accesorio corten el pasador y coloquen el otro pedacito de accesorio que se incluye para poder colocar el saldo del pasador que va a quedar entonces al final como les digo siendo una zapatilla diferente a las comunes que podemos encontrar las normales mejor dicho entonces he visto que al final se ha podido hacer y la verdad que es, vean ustedes, o sea la forma, vamos a verlo desde acá al momento de que quieran retirarlo es difícil y al momento de que yo he colocado el pasador he ajustado más o menos el nivel que yo quiero de presión o digamos el ajuste en el pie todo quedó perfecto entonces es ahí donde yo lo que he hecho es cortar ya el pasador y mantenerlo de esta forma pero ahora sí me evito en este caso de estar amarrando la zapatilla esa es una de las ventajas que vamos a tener con este producto entonces yo voy a dejar debajo de este video en la descripción un tutorial, no un tutorial bueno, realmente es como poder colocar este accesorio en la zapatilla en caso de que estén interesados y también la página web acá no hay ni una relación con la empresa simplemente me pareció interesante el producto se lo vi al vecino y decidí comprarlo esto de acá como les digo, yo he comprado dos y al final pues acá yo les puedo decir que funciona bien lo que voy a hacer ahorita es salir voy a grabar caminando vamos a ver si es que al final eso realmente resiste si hago movimientos bruscos porque estas zapatillas las utilizo cada vez que yo salgo a trotar o hacer elíptico ese tipo de cosas, ejercicio y utilizo estas zapatillas de acá entonces lo que vamos a hacer ahora es salir a la calle y probarlas vamos a ver vamos a ver como ustedes han podido ver difícil que se vayan a separar estos imanes he estado caminando, trotando y todo perfecto el día de hoy voy a hacer elíptica así que bueno, este video ustedes lo están viendo el viernes lo he hecho el día jueves pero en caso de que vea que hay algún problema lo vamos a estar publicando en mi Instagram en caso de que ustedes estén interesados si no ven nada con respecto a este producto que haya tenido algún problema eso significa que todo ha estado ok entonces la verdad que me ha gustado me ha gustado, mi vecino me lo recomendó y yo personalmente les digo que trabaja o se adhiere muy bien ya no voy a necesitar de estar amarrándome los zapatos a cada rato señor y evite ese paso adicional por si acaso entonces ya saben en caso de que estén interesados o deciden saber más yo voy a dejar debajo de este video en la descripción el respectivo enlace y este ha sido el videito del día de hoy ya saben si les ha gustado si me ha encantado no se olviden delito para arriba no se olviden de suscribirse al canal seguido de la campanita para que sean ustedes los primeros en recibir este contenido síganme en las redes sociales Facebook, Twitter, Instagram todos los links en la descripción TikTok también mi nombre es José de TecnoFanático y nos vemos señores en un próximo video chao